Música Con tu corazón de mierda infabido, en serio, infabido, en serio Tuve distorsiones pero no te extraño, no te daño No canto claro, ya que es hombre, como siempre, hoy no juega el temor Ya que es hombre, como siempre, hoy no juega el temor Intentar a los buenos tiempos invocar Intentar a los buenos tiempos que celebran Intentar a los buenos tiempos invocar Intentar a los buenos tiempos que celebran Música